Saludos y bienvenidos a este video de la selección mexicana, México contra Corea, la previa del partido. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Y sin más preámbulo, comenzamos. Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com Un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor Football Manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo. Mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos. Mejoralos e intercámbialos para aplastar a tus rivales. Comienza tu camino a la cima registrándote en el link que te dejo en la descripción y obtén un bonus de 200 puntos de energía. FootballTeamGame.com Solo faltas tú. Bueno, pues el juego se llevará a cabo. Eso ya es un hecho. A pesar de que en Corea hay algunos jugadores contagiados que no podrán estar. Tienen 18 jugadores disponibles y con eso es suficiente para que el partido se lleve a cabo. La estrella human song sí va a estar. Entonces no habría problema en ese sentido. Para que el juego se pueda realizar por parte del equipo coreano. Fue una noche complicada por esta situación. Pero bueno, se ha tomado la determinación de que el partido va. Mientras tanto, de lado mexicano, Gerardo el Tata Martino ya tiene, pues ya sabe quién es su cuadro titular. Y se los voy a compartir a continuación. Por ahí hay una duda nada más en el equipo del Tata. La que jugará con Hugo González en la portería con sus cuatro zagueros que nos tiene acostumbrados. Chaka Rodríguez por derecha, Carlos Salcedo en la central, Héctor Moreno central por izquierda y Jesús Gallardo como lateral por la izquierda. En el medio campo aparecerá Edson Álvarez como medio centro. Después, adelante de él, Charly Rodríguez. Jonathan Dos Santos no se recuperó y está descartado para el partido. Y la única duda es Héctor Herrera. En caso de que Héctor Herrera no esté en condiciones, podrían aparecer Sebastián Córdoba u Orbelín Pineda en ese sector. Y en el ataque, México tendrá a su tridente de lujo para este partido con Irving El Chucky Lozano por un costado, Raúl Alonso Jiménez como el eje del ataque y Jesús Tecatito Corona por el otro lado. Así es como el Tata tiene planeado este juego para enfrentar al equipo coreano de fútbol dentro de esta fecha FIFA. Después, el siguiente martes, México jugará contra Japón y así se cerrará el tema de la preparación del equipo mexicano en este 2020. ¿Qué piensan? ¿Cómo va a quedar este partido? Déjenlo abajo en los comentarios. Hasta aquí dejamos este video. Muchas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.